hola a todas y bienvenidas en un nuevo taller de mujeres para el diálogo de la educación hoy vamos a hablar del tema de liderar equipos cómo podemos liderar un equipo que es ser líder este tema para las que estuvieron en la clase anterior en los talleres anteriores hablamos de liberar en femenino tratamos el tema de ver cómo quién es una líder si hay una diferencia entre liderar en femenino masculino el liderazgo de una mujer y de un hombre si es más bien una cuestión de género en fin como tratamos muchas cositas que si os interesa el tema del liderazgo pues os animo también a ver la el taller anterior hoy vamos a profundizar el tema hablando de liderazgo de equipos cómo podemos liderar un equipo qué tipos de liderazgo existen hay muchísimas maneras en las que podemos liderar cuál es la la manera en la que nos sentimos más cercanas e igual hay algunas cositas que detectamos que que queremos cambiar en nuestra manera de liderar y con liderazgo no me refiero solo a a liderar equipos a nivel profesional pero si en este momento de vuestra vida no estáis liderando un equipo en el trabajo os animo a que podáis incorporar algunas herramientas que vamos a ver hoy en la vida cotidiana en el día a día porque realmente no sólo se trata no de de poder liderar un equipo en el ámbito profesional en el trabajo sino cómo gestionamos no las situaciones de liderazgo en el día a día y esto se puede trasladar a la familia un grupo de amigos en muchísimos en muchísimos ámbitos en proyectos personales incluso en deportes en muchas muchas ocasiones entonces os animo a detectar todas aquellas situaciones en las que sí que se pueden mostrar no acontecimientos situaciones de liderazgo y hola a las que se acaban de incorporar como siempre os os recuerdo de poner vuestro correo electrónico para para recibir la presentación y también nos animo a poner en la cámara ya que como somos 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 un número no que nos permite de poder interactuar entre nosotras y poder ponernos cara siempre es útil y es como es muy beneficioso no ponernos ponernos cara y de allí pues animar también el el debate os animo a que esta clase este taller sea una una manera de poder reflexionar entre entre todas y no sólo de escucharme a mí no puede ser muchísimo más enriquecedor pues poder compartir y reflexionar entre todas y como siempre os voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la presentación liderando equipos que vamos a ver qué vamos a ver en el temario de hoy pues primero que es la gestión de equipos que quiere decir no liderar y gestionar un equipo vamos a ver también los tipos de liderazgo el triángulo de karpman que esto va a ser una manera de para para cada una de ver dónde quizás cojea en la liderazgo no ver ciertos comportamientos que hacen que de alguna manera a veces lideremos a veces no tanto no y y algunas herramientas para poder gestionar ciertas situaciones y cómo liderar de una manera consciente cómo poder realmente ser una una líder de una manera constructiva y la importancia en este sentido de la comunicación qué es empezamos con que es no la gestión de equipos y harry ford lo definía como llegar llegar juntos esta frase me parece como muy muy interesante llegar juntos es el principio mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito me parece una una frase sobre la que podemos reflexionar como punto de partida de ser líder ser líder por ejemplo es ser jefe es lo mismo qué quiere decir trabajar en equipo qué quiere decir simplemente llegar juntos juntas a un objetivo qué quiere decir mantenerse juntas y qué quiere decir trabajar no de manera de manera conjunta os dejo con con esta con esta reflexión y con cada persona lo puede ver de una manera distinta y como siempre os digo no hay una manera correcta de de verlo no os empezamos esta reflexión ya la abrimos la la semana la semana pasada con la idea de de la pregunta qué es para ti ser una líder ahí está con más relacionado con un enfoque de género no poniendo un poco la diferencia entre si había una diferencia en ser líder como hombre o como mujer aquí más en general os abro la la reflexión de qué es liderar para vosotras que ser líder os animo a simplemente abrir el micro y poder 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 compartir lo que pensáis o escribirlo también en el chat más allá de lo que de lo que otras personas creen que es liderar más allá de lo que otras personas han escrito sobre liderar o que yo os pueda compartir ahora mismo que es para vosotras liderar y ser líder alguna que se anima ninguna vale pues vamos a vamos a ver qué es lo que surge no de qué quiere decir ser ser líder vamos a ver primero qué tareas se requieren no que cuáles son los conocimientos necesarios o que sería favorable no en tener para para ser líder pues primero tenemos el conocimiento para liderar un equipo por ejemplo para ser coordinadora de un equipo de marketing y comunicación pues primero necesario tener conocimientos sobre marketing y comunicación es necesaria por lo general una sensibilidad especial no se trata de simplemente mandar sí porque sí sino tener una sensibilidad en muchas muchos aspectos por ejemplo en elegir las personas adecuadas en tener esa sensibilidad para entender el potencial de cada persona cada persona empleada más allá de lo que tenga en su currículum no de los años de experiencia en algo sino que tener como esa intuición en ver la perspectiva en ver la perspectiva en proyectar las capacidades y el potencial de ciertas personas también en gestionar también en gestionar el equipo entender las necesidades del equipo no responder a todo por ejemplo las peticiones no de un equipo sino entender las necesidades reales las necesidades que se pueden cubrir y donde realmente hay que cubrir una necesidad no y poder entender también cómo se sienten las personas empleadas y cómo poder mejorar su situación también es necesidad también es necesidad también es necesidad experiencia hay claramente líder muy jóvenes que no tener experiencia no tener experiencia no tener tener que tener que los líderes las lideresas o los líderes tienen que ser sí o sí personas mayores o con 20 años de experiencia pero sí algún tipo de experiencia no ser como completamente verde o estar en la primera experiencia en absoluto y luego tener también ciertas capacidades analíticas está muy bien la parte de empatizar la parte emocional pero sí es necesaria esta parte de conocimiento y capacidad analíticas y organizativas vamos a ver también algunas características que son imprescindibles que quiere decir esa experiencia en el sector tiene que ver con la preparación no el conocimiento del sector en el que se trabaja la eficacia pues la capacidad de priorizar ciertas 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 situaciones de tener ciertas habilidades sociales y también esa capacidad de organizar y gestionar el tiempo y establecer metas y el carisma no el carisma es importante para llevarse bien con el grupo de trabajo no digamos de colegueo claramente sino esa capacidad de tener carisma para lograr el compromiso del grupo de trabajo para como os decía entender las necesidades del grupo y también poder entender cuando es posible satisfacer cuando es posible satisfacer esas necesidades y si no si no es posible pues cómo llegar a un compromiso allí es necesario como mucho carisma no hay mucho entendimiento y lectura del grupo y de cada persona que forma parte del equipo vamos a ver qué tipo de liderazgo existen se han hecho muchísimos estudios acerca de esto y de manera consensuada pues se han encontrado como tipos de liderazgo vamos a empezar con el primero que es el liderazgo delegativo o el laissez-faire como se dice en francés en el liderazgo delegativo pues no intervienen los líderes no intervienen mucho no y no hay tampoco mucho feedback se da completa confianza en el grupo en la gestión del equipo en la gestión de las personas empleadas ese tipo de líder intervienen solo cuando es necesario y digamos con un control muy bajo con la menor cantidad de control posible y es un estilo que no es no es nada autoritario cuáles son las ventajas de este tipo de liderazgo pues seguramente permite que las personas empleadas pues sean como muy creativas no empuja como hacia esa creatividad y a la pasión y a la motivación gracias a la libertad de dejar libres las personas muchas veces también tiene que ver con una libertad en la gestión de los horarios que esto tiene puede ser bueno también no es decir yo lo que necesito es que cumpla con estas metas y objetivos cuando y como lo hagas me da igual que trabajes de nueva ses de lunes a viernes o que trabajes pues en horario partido o que te organizes pues como como te apetezca no como te sea más útil y más cómodo y sí que hay se da mucha importancia a las capacidades y a la gestión personal y a la responsabilidad personal de las personas empleadas se puede sacar mucho valor añadido a través de este tipo de liderazgo cuáles son las desventajas pues esa confianza a veces puede ser ciega en las personas empleadas esa falta de feedback esa falta de seguimiento puede portar también a una falta de resultados si los empleados no no poseen ciertas competencias pero también si a veces pues puede haber un malentendido no una falta de comunicación que lleva a que a lo mejor las personas empleadas no entiendan bien lo que hay que hacer no entiendan no entiendan qué resultados esperan de ellas sigan a lo mejor en un proyecto de seis meses pues sin un seguimiento lleguen hasta el final del proyecto y de repente resulta que la líder que la persona coordinadora pues no está contenta con esos resultados pero tampoco se les dio a la persona empleada pues un seguimiento un feedback con algún tipo de respuesta no al trabajo que estaba haciendo puede tener problemas con personas empleadas que tienen un estilo de trabajo que es más pasivo o sea que necesiten igual que tengan seguimiento o que haya alguien que esté pues detrás de ellas en ese caso pues la persona empleada se puede sentir entre comillas abandonada y puede también ocasionar males entendidos no rechazos en la fecha de entregas o tener que trabajar al último minuto por falta de feedback seguimiento presencia de la persona líder otro tipo de liderazgo que es lo opuesto es el liderazgo autocrático este es un tipo de liderazgo donde la toma de decisión llega a través de la falta de participación del grupo o sea es el líder que decide es un poder un poder muy explícito y es un liderazgo unidireccional en el que no se toma mucho en cuenta el digamos el punto de vista de las personas empleadas ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de liderazgo? pues puede ser efectivo en tomas de decisiones muy rápidas cuando se tienen que tomar decisiones muy rápidas y no es posible por ejemplo hacer una ronda de consentimiento de todo el grupo de todo el equipo y también puede ser beneficioso con personas empleadas que requieren de cierta vigilancia o que igual tiene como os decía un estilo más pasivo no les cuesta todavía organizarse o son muy jóvenes todavía verdes en el mundo del trabajo entonces igual necesitan como más vigilancia y más seguimiento ¿Cuáles son las desventajas? que no se tiene en cuenta la opinión de las personas trabajadoras y ahí a veces puede haber una falta de una sensación de infravaloración por parte de las personas empleadas porque no se escucha su voz, su punto de vista y por todo el tema de la creatividad porque es como si se cortaran un poco las alas a veces de las personas trabajadoras cuando se trabaja de esta manera otro tipo de liderazgo es el liderazgo democrático o participativo donde hay la participación de todo el grupo para cualquier cuestión se promueve muchísimo el diálogo en este tipo de liderazgo y hay una inclusión para todo de todas las opiniones de todo el mundo ¿Cuáles son las ventajas? pues que el líder es aceptado ¿Por qué? porque claramente el grupo se siente incluido en ese liderazgo es un liderazgo de todo el mundo donde no hay realmente un líder sino que hay un tipo de participación y de liderazgo muy comunitario y hay una sensación de que las personas empleadas pues forman parte de la empresa Las desventajas son que en algunos debates pueden llevar mucho tiempo y ser como muy largos y que el camino es bastante más lento a la hora de alcanzar ciertas metas ¿Por qué? Porque de cada pequeña cosa pues se necesita el consentimiento de todo el mundo y que todo el mundo exprese su punto de vista También es necesario que el líder posee una gran habilidad en mantenerse como líder y en mantener la motivación y la colaboración y la colaboración de todo el equipo Porque claro imaginaros una reunión de para tratar tres puntos pues que todo el mundo tenga que opinar constantemente sobre cualquier cuestión aunque sea pequeña Hay situaciones en las que pues claramente este tipo de liderazgo pues necesita mucho tiempo ¿No? Para desarrollarse como... o sea desde la teoría a la práctica en muchas empresas podría ser difícil ¿No? De llevar a cabo También existe el liderazgo transaccional donde hay un proceso de intercambio entre la persona líder y los seguidores es muy orientado a objetivos y las personas empleadas reciben premios por su desempeño laboral Este es un tipo de liderazgo que funciona por esto ¿No? Por transacción O sea el liderazgo tiene un objetivo muy concreto funciona mucho en ámbitos de ventas y ámbitos comerciales ¿Cuáles son las ventajas? Pues que hay cierta motivación debida a las recompensas por los resultados conseguidos muchas veces las recompensas pueden ser de tipo económico en la mayoría de los casos o a través de premios de otro tipo y que hay una estructura muy clara todo está muy bien organizado y muy definido ¿Cuáles son las desventajas? Pues que si hay cambios continuos este tipo de estructura tan marcada tan organizada tan estricta pues igual a veces no es tan efectiva ¿No? En momentos de crisis o de inestabilidad y también que el perfil de líder y de personas empleadas pues pueden suelen ser perfiles de personas muy racionales motivadas por el dinero u otros beneficios y recompensas cuyo comportamiento es bastante predecible y que realmente no tienen una pasión en no están motivadas a nivel emocional ¿No? No están enamoradas de la empresa no están en la empresa porque les gusta realmente lo que hacen y se despiertan por la mañana como con esa ilusión de ir a trabajar pero esa ilusión sí que puede estar pero es debida al dinero u otra recompensa que se va a recibir Por último tenemos el liderazgo transformacional que es un liderazgo contemporáneo más moderno se podría llamar liderazgo consciente en el que hay altos niveles de comunicación hay una visión y una misión que es compartida por todo el equipo y por la persona líder acerca de lo que es la empresa de cómo se debería trabajar entonces hay un sistema de misiones y valores muy claro que es compartido por todos los miembros del equipo y se enfoca en esto ¿No? No solo la misión y la visión de la empresa sino también lo que es la visión de la manera de liderar y la manera de ser un equipo está como muy presente la visión de trabajo en equipo de ayuda mutua entre las personas que forman parte del equipo y una digamos una constante comunicación entre todas las personas que crean el equipo y que crean la empresa ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de liderazgo? Pues una fuerte flexibilidad en el funcionamiento de la empresa esto funciona mucho por ejemplo en algunas startups en algunas empresas sostenibles en empresas también nuevas o en empresas grandes o pequeñas ¿No? que se quieran renovar hay como uno de los propósitos es crear relación relaciones vínculos entre las personas del equipo dotar digamos mayor significado a lo que se hace a las actividades que se hacen y los resultados a largo plazo pues están como motivados por la voluntad de cambiar ciertas cosas de mejorar de motivar al grupo de mejorar las expectativas ¿No? de lo que se debería hacer en una empresa como equipo ¿Cuáles son las desventajas? Pues que a veces puede haber un enfoque menos analítico ¿No? que puede crear problemas en épocas de crisis y que se suele basar en objetivos a largo plazo porque hay mucha inversión en las personas esto hace que a veces no haya muchos objetivos a corto plazo y que también las personas que forman parte del equipo pues tienen que comprometerse en el trabajo ¿No? se supone que lo ideal sería que las personas pudieran estar las personas empleadas pues un mínimo de tiempo para tener ese compromiso con la empresa si hay mucho cambio de personas pues es más difícil lograr ciertos objetivos y lograr ciertos vínculos y que ciertos valores pues se lleven a cabo Factores ¿Qué factores pueden ayudar a la hora de elegir el tipo de liderazgo? Pues la cultura de la empresa ¿Qué tipo de empresa? ¿En qué empresa queremos estar? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus valores y misiones? Los objetivos que se persiguen no es lo mismo trabajar en una empresa como Vodafone, Movistar por ejemplo cualquier empresa de telefonía que está muy enfocada en objetivos o una empresa que yo que sé que vende ropa sostenible y ecológica por ejemplo la personalidad de las personas empleadas y de las personas líderes y también de las personas que han fundado que fundan la empresa y también tu personalidad o sea ¿Qué tipo de personalidad tienes tú? Como empleada o como líder Antes de pasar al triángulo de Karman quería saber si tenéis alguna duda por respecto a esa parte Vale, pues si no hay ninguna duda pues seguimos Os animo si tenéis alguna duda en levantar la mano porque no voy a poder ver los comentarios Ah mira, ahora todo claro, perfecto, gracias Ana Seguimos y vamos a tratar el triángulo dramático El triángulo de Karman es un triángulo que es una metodología que se utiliza en psicología que se puede adaptar al tema de liderazgo En general hay varios temas que salen a la luz a la hora de liderar Hay varias heridas también que salen a la luz y varias cuestiones de las que nos damos cuenta a la hora de liderar Pues a veces puede salir en nosotras pues la líder perseguidora que es aquella que culpabiliza al resto y que es muy intransigente No sé si os habrá pasado alguna vez como la machacadora Luego hay la líder salvadora La líder que ayuda sin que los demás lo pidan y que se sacrifica para los demás En ese tipo de liderazgo cuando sale esta parte en una líder pues la desventaja es que puede ser una líder muy querida pero la desventaja es que es una líder que se toma el cargo de muchísimas tareas también las tareas que no les corresponden Entonces igual no delega porque se hace cargo de muchísimas tareas y luego se satura En el caso de la líder perseguidora pues es todo lo contrario Es una líder que quizás consigue que todas las personas empleadas cumplan con los objetivos pero a cuesta de que sea tirana y que las personas empleadas pues le tengan miedo En el caso de la víctima la líder víctima es una líder que se queja constantemente y busca que los demás resuelvan sus problemas Es una líder que quizás a veces no se hace cargo de su posición de líder, de coordinadora o de jefa a la hora de quejarse pues no toma riendas de la situación no es una líder activa Es probable que cada una resuene con algo de esto Entonces os animo a reflexionar qué papel resuena más con vosotras Si queréis voy a abrir el chat y lo podéis poner Os lo vuelvo a enseñar si hay alguna de estos perfiles que resuenan con vosotras Yo por ejemplo os puedo decir que resueno con la salvadora O sea que me cargo mucho de las tareas Entonces para tener también una relación cercana pero el riesgo es a que las personas pues no tomen responsabilidad las personas empleadas y que la persona líder se asuma con todas las responsabilidades Aquí por ejemplo Ana también dice que tiende a ser la salvadora Aquí entonces ya tenemos dos salvadoras dos líderes salvadoras ¿Alguna más que quiere compartir que le resuena? Puede ser también o más de una Por ejemplo yo tengo la tendencia la salvadora que luego lleva a la víctima porque pues me quejo por asumir muchas responsabilidades O puede ser también la perseguidora que también se convierte en víctima ¿Por qué ningún empleado me quiere? ¿Por qué todos me evitan? Porque cuando llega el viernes por la tarde y las compañeras y compañeros van a tomar cerveza nunca me llaman por generar quizás un ambiente de terror alrededor Y Ana Isabel también dice también tiendo a ser salvadora pero después me quejo a veces Pues ¿Veis cómo? O sea qué importante es darse cuenta de qué tipo de líderes somos para intentar como revertir ciertos hábitos y ciertas costumbres ¿Qué preguntas nos podemos hacer podemos hacernos para romper con ciertas dinámicas? Pues la primera por ejemplo es ¿Estoy dispuesta a cambiar de qué manera estoy creando este drama este triángulo dramático? ¿Estoy dispuesto dispuesta a dejar de estar en lo cierto? O sea de pensar que mi manera de liderar es la correcta y que los demás tienen problemas ¿Qué pasa si me miro a mí misma dentro de mí y pienso a ver a ver qué tiene que ver esto conmigo más que con los demás? Y estoy dispuesta a dejar que este problema ¿No? situación me afecte tanto ¿Cómo puedo hacer que este problema me afecte un poco menos? Os animo a tomar un momento después del taller para mirar un poco este este tema ¿No? Para reflexionar un poco acerca de estas preguntas ¿Y cómo digamos de qué manera revertir ese digamos esos patrones esos hábitos que no nos hacen bien y poder practicar un liderazgo más consciente un liderazgo más afín a nosotras mismas pues por ejemplo siendo más colaborativas creativas teniendo como ese compromiso pero que viene desde dentro desde el corazón intentando como desprender más energía y esto solo podemos hacerlo en el momento en el que vemos lo que lo que no nos no nos está permitiendo que esa creatividad esa energía salga a la luz seguramente habrá alguna algún comportamiento que algún hábito que no nos permite tener ese compromiso ¿No? Hablar con franqueza hablar mucho trabajar mucho la comunicación hablar de manera abierta honesta de una manera que invite a las demás personas a hacer lo mismo y resolver los problemas de manera como rápida no procrastinando tanto porque ya veréis que si cuando llega un problema intentamos resolverlo de una manera parándonos un momento analizándolo intentándolo resolver una vez resuelto ya desaparece ya podemos pasar a otra cosa y no está como todo el rato en nuestra cabeza ¿No? ¿Por qué no lo hemos resuelto? ¿Por qué lo hemos resuelto a medias? También encontrar la autenticidad ¿No? En el potencial del equipo ¿En qué funciona? ¿Cuál es el potencial de cada persona? Esto va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar y también va a animar mucho a las personas empleadas ¿No? A las personas que coordináis a las personas que están a vuestro alrededor y también a veces como no gestionar todo de manera tan seria ¿No? Relativizar un poco los problemas e intentar como celebrar tener como una actitud más celebrativa hacia el trabajo ¿No? Intentar como celebrar como si fuera una victoria como si fuera un éxito cualquier solución cualquier problema solucionado e intentar como tener una actitud curiosa y no alimentar los dramas y las cuestiones que pueden surgir ¿No? En el trabajo que en cada trabajo hay esa tendencia ¿No? Hablar con el compañero de esto y alimentar ciertos dramas y ciertas cuestiones sino en vez de alimentar ese drama pues como decíamos antes comunicarlo y poderlo hablar ¿Qué os parece ese liderazgo consciente os gusta el término ¿Pensáis que se puede efectivamente llevar a cabo veis muchas dificultades quizás en el día a día luego ¿No? en aplicarlo que parece muy bonito aquí en el papel pero luego en el día a día es más es más complicado de llevar a cabo os he dejado sin palabras ok me doy cuenta que sí que es un reto ¿no? es un reto poder trabajar de esa manera pero también creo que estando en un trabajo de lunes a viernes muchas veces de 8 a 6 a veces más pues poder cambiar la perspectiva y poder trabajar de esta manera sería un regalo sería un regalo para para cada cada uno de nosotras y nos cambiaría el día cambiaría nuestra nuestra actitud Ana y sabes sí un reto ¿no? es que es un reto pero bueno podemos como cambiar pequeñas cositas empezando por lo más fácil os animo a volver a mirar después esta diapositiva y decir vale ¿cuál de estas cosas entre este listado me podría ser más fácil para mí poder actuar ¿no? poder poder realizar ¿cuál de estas tareas con cuál puedo empezar? no hay que hacerlas todas es imposible yo tampoco las hago todas pero igual una una de estas la que nos motiva más las que nos parecen más más sencillas vamos a ver como muy brevemente las claves para la gestión de equipos que están muy relacionadas con con el liderazgo consciente tener una visión clara o sea el saber transmitir la visión y la misión de la empresa también para poder mantener la motivación en este sentido es bastante importante el seguimiento o sea no abandonar a nuestras a nuestro equipo como por ejemplo el tipo de liderazgo del SFER aceptar los valores conocer y aceptar los valores de la empresa ver si realmente estamos en línea con esos valores que es muy importante para mantener un buen clima en el trabajo y para realmente estar motivadas en el trabajo y creernos lo que lo que hacemos y conocer los puntos fuertes el potencial de los miembros de nuestro equipo para que el trabajo pueda ser más fácil porque si realmente sabemos y conocemos el potencial de cada uno pues es mucho más fácil que cada persona de lo mejor de sí misma ¿por qué? porque estar haciendo lo que de manera sencilla y de manera natural pues le viene mejor seleccionar elegir correctamente al personal esto lo vimos antes tener esa intuición no solo de mirar el currículum y de ver la experiencia que tiene cada persona sino también tener como esta visión a largo plazo ¿no? a lo mejor esta persona no tiene toda la formación necesaria pero a través de trabajar ciertas cosas teóricas ¿no? trabajar con la formación ciertos aspectos que esa persona no tiene nos puede dar mucho más porque vemos el potencial de ciertas personas e ir como más allá de ese máster ¿no? que hizo o de esa de esa carrera que tiene de ese certificado el reconocimiento valorar y reconocer los esfuerzos y los éxitos a nivel individual y nivel colectivo del grupo y promover ese desarrollo individual ¿no? para que el grupo en su conjunto sea más eficiente también mostrar ver como los logros del grupo y promover la formación por ejemplo para que el grupo crezca ¿no? para que se desarrolle a nivel profesional pero también a nivel personal a nivel de comunicación pues es muy importante la en qué manera de qué manera comunicamos ¿no? cómo nos posicionamos cómo sugerimos ciertas modificaciones de trabajo todo esto la manera en la que hacemos es clave en la relación entre la persona líder y su equipo no es lo mismo criticar a una a una persona por su trabajo a comunicar la persona que sea la cosa que se puede mejorar como una sugerencia ¿no? una sugerencia de modificación o una cosa que sí que tiene que cambiar pero comunicarla de una manera firme de una manera asertiva pero con educación y dando posibilidades ¿no? dando alternativas bueno esto así no está bien pero puedes hacerlo de esta o esta manera a nivel de comunicación interna hay como muchas acciones de comunicación que son dirigidas a las personas empleadas y tienen como finalidad pues fomentar ese diálogo interno entre las distintas áreas que forman la empresa y favorecer la participación entre las personas trabajadoras entre las personas líderes y si hay personas voluntarias también ¿cuáles son los objetivos de esta comunicación interna? pues claramente como hemos dicho que se entienda lo que se hace que haya participación entre el equipo a raíz de que se entienda no haya información clara y de calidad sobre cualquier tema cualquier aspecto que se trate tiene que ver mucho también con la gestión y la integración ¿no? del equipo y el conocimiento mismo de la entidad se conoce la entidad se conocen los valores y las misiones de esta entidad las personas trabajadoras digamos conocen la empresa de la que forman parte en muchos casos no entonces eso es súper importante ¿cuáles son las herramientas con las que se puede comunicar? pues son encuentros periódicos por ejemplo como reuniones ¿no? que se pueden hacer de manera periódica son encuentros igual más extraordinarios que yo que sé algún tipo de team building de encuentro de empresa algún encuentro que se hace como muy de vez en cuando para que puede ser laboral pero también puede ser como más informal fomentar fomentar la participación de las personas empleadas y crear también nuevos canales de comunicación aprovechando por ejemplo el Microsoft Teams crear chat de empresa crear grupos de correos crear grupos de Whatsapp pero con el número de la empresa eso es muy importante para que no se mezcle la vida personal con la vida laboral de las personas empleadas y digamos aprovechar maneras para que se fomente la comunicación y también el vínculo entre las personas empleadas así que con esto terminamos la presentación espero que os haya servido que os haya gustado me gustaría saber si tenéis algún tipo de duda o de pregunta si queréis compartir compartir algo alguna sensación también o una palabra incluso sea como una palabra que que os lleváis y lo podéis le podéis escribir esto es algo muy sencillo que os lleváis con una palabra claridad ¿no? por ejemplo que ha sido interesante si se hace hace falta ¿no? más personas esto sí pero yo estoy convencida de que aunque solo sea a través de estos talleres ¿no? y de 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 estos espacios de compartir pues que puedan hacer estas reflexiones ¿no? para que cada una luego en su día a día en el trabajo pueda llevar un trocito de de este taller a su vida personal a su vida laboral muchísimas muchísimas gracias es un desafío y estamos en ello ¿no? todas así que si no hay ninguna ninguna pregunta os doy las gracias por por estar aquí os recuerdo que que el jueves hay otro taller y estamos casi al final ¿no? con con diciembre de estos talleres os animo a participar a los últimos para cerrar este este año juntas y nada que tengáis una buena una buena noche y a seguir la semana con esta curiosidad ¿no? y con este interés por por aprender cosas nuevas muchísimas gracias 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 por ver el video.